Música Que no me canguen nada por allá Que yo no quiero ver tan como está Puerto rico rico me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo como tu Dios pobre y es cojar No buscan tus hijos y no me sonre si no hay que hablar Es que no hay historia en la memoria para olvidar Puerto rico me diga que si no hay dejame soñar Déjame soñar Déjame soñar Puerto rico me llevo Que mi zangoco de gente no sabe Que no me quiten nada para nada más Que sea Mayagüe se esconde ante los ojos de allí Guárdame un palma de cabanes de cantando un sol sal Guárdame un palma de cabanes de aquí Y déjame soñar desde aquí Déjame soñar Déjame soñar Oye Puerto Rico yo también quiero cantar Yo quiero ir a un grito a un campo y le contesté un gato en la ciudad. Comer poma rosa y comer las rosas, te quiero salvar a mi vida. En el entero, en tu oeste, con su sabor. ¿Cuál es el mejor lloro? Déjame que llore, mientras vengo a caer. Déjame soñar desde aquí, ahí. Déjame soñar, déjame soñar. Oye, Puerto Rico, como un chiquitito, pero muy lindo. Déjame cantar de Puerto Rico, Borinque, que a mí me hace feliz. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Y de la mano pasa con San Juan Calabara, por eso estamos aquí. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Con sabor y sentimiento, no hay gente que está allí. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. ¡Suscríbete al canal!